¿Qué es la profesión de la Antropología? Eso como aburrida porque principalmente eso va a ser meterse en una biblioteca y estar encerrado dentro de cuatro paredes y qué aburrido y eso, bueno, nada más son los nerds, ¿no? Sin embargo, aunque es malo, también es bueno. La producción hollywoodense nos ha traído muchas veces películas que están basadas en estas profesiones y un poquito han aportado en darle cierto atractivo a la profesión. ¿Cuál es el problema? Que a veces es un atractivo equivocado. Ahí está nuestro reto justamente, en tratar de superar aquello que se divulga de manera equivocada y masificar el conocimiento y la descripción de lo que significa esta profesión. Por lo menos en mi caso, que yo soy arqueóloga, y en el caso de la parte de Antropología, aquellos que se especializan en Arqueología, en Antropología Física, tiene muchísimo de trabajo de campo, tiene muchísimo de investigación acción, lo que se ha llamado investigación acción, que es investigación de campo, investigación con la gente en el interior, en la ciudad. Hay líneas de investigación hacia, por ejemplo, la parte de Antropología Social, la música, la historia, el folclor, la gastronomía. Hay una enorme cantidad de opciones para ejercer la antropología que además son, además de innovadoras, son muy dinámicas, muy en contacto con las demás personas, con quiénes somos, con cuál es la Panamá de verdad, que está detrás de una imagen publicitaria, una imagen país basada en rascacielos. De pronto eso es lo de menos. Sí, sí, tenemos rascacielos, qué bien, y tenemos algunos de los más grandes, qué bueno, pero también tenemos una gastronomía única, excepcional, con una modalidad regional y que además habla de nuestra cultura, habla de nuestra historia, habla de cómo nos conformamos. Ese es nada más un ejemplo, la gastronomía. Y qué más divertido que hacer ciencia comiendo delicioso, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!